Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 27 de junio y vamos a empezar hablando del proyecto Coworking que tan buena formación les está ofreciendo a los emprendedores que participan en esta iniciativa. Hemos asistido con ellos a un taller de Mindfulness que les sirve para gestionar sus emociones y también luchar contra el estrés. Aprender a conducir nuestras emociones es siempre interesante para todos, especialmente para aquellas personas sometidas a mucha presión. Hay actividades que nos ayudan a potenciar nuestra inteligencia emocional y centrarnos en nuestros objetivos de manera que aumenta nuestra productividad y reducimos los riesgos de estrés. Es lo que hicieron ayer en el taller de Mindfulness para Emprendedores que se desarrolló en el tercer espacio Coworking impulsado por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Bueno, al final un emprendedor vive un proceso muy intenso de muchos altibajos, de muchas emociones y lo que hacemos aquí de alguna manera es ayudarles a gestionar esas emociones, esos altibajos. A través del Mindfulness Ejecutivo para Emprendedores les ayudamos a gestionar el estrés, a ser más productivos, a terminar con la lista de tareas, a no procrastinar. El alumnado del espacio Coworking acogió de manera positiva esta iniciativa que les ayuda a crear herramientas para gestionar sus emociones. Además, hay emprendedoras que desarrollan proyectos vinculados con el Mindfulness. Y entonces pues ahora estoy centrándome más en lo que es dar un servicio de Mindful al turista, porque realmente creo que lo necesita. Y pues no sé, tengo un proyecto muy bonito de ofrecer un paquete de villas de lujo. Bueno, me gusta. Yo soy coach y soy facilitadora de Mindfulness. Mi emprendimiento va precisamente en eso. Y yo creo que para mí es imprescindible. Es imprescindible saber gestionar tus emociones y llevar tu atención a aquello que estás haciendo. Sin distraerte, sin que nada te distraiga y sin que el exterior te afecte en ese momento. Bueno, quizás que esto también lo deberían aplicar no solo las Coworkers, sino todas las empresas que nos estén escuchando. Porque al final esto no es un tema de emprendedores. He tenido la suerte de participar en el taller y la verdad es que me ha resultado bastante interesante, tanto por el ponente que lo imparte como por la forma de impartirlo. Y las personas que están en el proyecto de Coworking, la verdad es que se les ve bastante involucradas y aprovechando bastante estos cursos. Tienen unos mentores bastante importantes. Y bueno, pues en definitiva es lo que persigue el Ayuntamiento, que se incentive la economía local y que haya proyectos interesantes para el desarrollo de la economía local y del empresariado del pueblo. Talleres como el que tuvieron ayer se unen a otras iniciativas formativas que le sirven a los alumnos y alumnas para dar un salto de calidad en sus proyectos y en el servicio que ofrecerán en el futuro.